Servicio Cahuesca, Sanidad Ambiental y Control de Plagas, empresa 100% natalina, con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV, bombas de espalda de pulso y combustión, tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas, a través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuesca, somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668 o escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com